Hoy, en Conexión Educativa, veremos al estudiante José Miguel Félix Cuevas de la provincia de Barahona, quien recibió una beca completa para un programa de la Universidad de Yale. También conoceremos el resultado electoral de Minume 2023. Veremos la experiencia del estudiante Camila Ledesma desde un modelo de Naciones Unidas en los Estados Unidos. Y también conoceremos algunas de las curiosidades de nuestro planeta Tierra. Todo esto y muchísimo más, hoy, en Conexión Educativa. Hello, hello, mi gente, ¿cómo están? Espero que ustedes se encuentren, pero súper, súper bien. Déjenme decirles que yo me siento muy feliz y yo no sé cómo está Alejandro, pero por lo que vi por ahí, está muy bien él, déjenme decirle. Estoy bien, gracias primero a Dios, luego a todos ustedes que nos sintonizan cada día, de lunes a viernes, señores. Son fijos, reines, son muchachos con nosotros. Ya son parte, son parte de nosotros ellos. Alejandro, dime, háblame de ese videíto que yo vi por ahí. ¿Video, video, 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 qué video? ¿Te lo tengo que enseñar? ¿Video? Déjame no, no, le voy a bajar el audio para que no se escuche tanto. ¿Qué video? ¿Y dónde tú conseguiste eso? Señores, si yo le enseño ese video a ustedes, ustedes se, no sé. ¿Lo enseña? Se mueren de la risa. ¿Se lo enseño? Nada más se lo voy a enseñar en pausa. Ay, Dios. Dime a la gente. Dime, Alejandro. Cantando, porque la gente tiene que cantar. Y yo estaba contento, eso fue anoche. ¿Qué canción tú estabas cantando, cantar aquí? No, no, no. ¿Cómo que no? Dios me dijo, Alejandro, tranquilo. Hasta que se puso a su ser. No, no puede ser. Y allá no me queda nada, y allá ya no existe. Desde que tú te fuiste, te vas a hacer. Bueno. Pero bonita. Pero bueno. Claro, claro que sí. Mira, y trajo sus lentes. Ay, qué bueno. Que tú estabas diciendo aquí, señores. Me quedan bien. Le estaba diciendo aquí, señores, que ella me dio unos lentes que yo no me los pongo. No, no. ¿Sabes lo que sucede? Que el día que tú me lo diste, los lentes, lo agarró, yo, dice, y dijo, los lentes no vuelven a tomar. Yo me los viste y los tenía incautados. Ah, bueno. Porque yo cuido los regalos que me dan mis amigos. Por lo menos los rescató y no los dejó. Los voy a dejar bien escondiditos por aquí. Hablándolos de que yo no venga. Alejandro, ¿y qué tú me trajiste para hoy? A mí que tú siempre traes noticias. Hoy, como siempre, como todos los días, mucho contenido positivo y de valor. Qué bueno. Y sobre todo me hace sentir bien que el primer contenido o la primera información que tengamos sea de becas. Mira, esta ha sido una temporada bien buena para eso, ¿eh? Y es un convenio muy interesante entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Educación Superior de Ciencia y Tecnología, el MESID, y también el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que tienen un convenio muy interesante. ¿Cómo? Fíjate que el Ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara Jatón, informó que gracias a este convenio para el periodo 2024-2026, pues se iban a ver impactado de manera directa una cantidad significativa de jóvenes, ¿verdad? Sí. Y gracias a ese convenio que ellos tienen, de 76 a 200 jóvenes van a ser becados al 100%. Ahí podemos ver el video. Vamos a ver si es posible verlo completo con todo y el audio que tenemos. Vamos a ver a continuación, señores. Les damos una cordial bienvenida a este Instituto Técnico de Estudios Superiores en Medio Ambiente. Para el periodo 2024-2026, se prevé aumentar la matrícula de 76 a 200 estudiantes, becados 100%, mediante un convenio entre MESID y Medio Ambiente. Aumentando las oportunidades para que jóvenes de diferentes provincias, con vocación y amor por los recursos naturales, puedan optar y prepararse académicamente en uno de nuestros programas técnicos. Al concluir sus estudios, estos jóvenes pueden tener la oportunidad de formar parte del Ministerio de Medio Ambiente en una de sus áreas sustantivas. Hemos diseñado un nuevo plan de estudio para preparar jóvenes como técnicos en ecoturismo. Es una oportunidad que ofrece la zona. Enfocados en la provincia de mayor crecimiento de turismo ecológico. Nuestro Instituto es el único del Caribe y estamos comprometidos a preservarlo, a desarrollar y ampliar sus capacidades como parte de la responsabilidad social de nuestro Ministerio. Nuestro Instituto es el único del Caribe. Y con informaciones de ese tipo, informaciones positivas, es que realmente a mí en lo personal me gusta iniciar el programa cada día. Claro que sí. Mira qué bonito, qué positivo que esos muchachos reciban esa beca y que de 76 se lleve a 200 es más positivo aún. Porque con el pasar de los años a los jóvenes le van interesando otras cosas. No solamente es derecho, medicina, educación, que se estudia. Hay muchísimas carreras muy interesantes que a nosotros los jóvenes nos llaman la atención, nos gustan y nos motivan. Muchas felicidades a ellos. Que veo que Alejandro, nosotros nos vamos motivando a tomar esas áreas que no son muy reconocidas. Sí, claro. Pero que cuando uno investiga más a fondo, uno se va enamorando de ellas. Así es. Y a propósito de becas, Alejandro, déjame decirte que recibí la hermosa noticia de un compañero de nosotros desde Barahona que recibió una beca en Yale. Oye, ajá. En un programa yo vi. Ese fue José Miguel de Litzcueva. Entonces, él nos estuvo mandando un audio que yo quiero que todos ustedes lo escuchen. Así que vamos a ver qué nos dijo José Miguel. Mira, yo estoy aplicando unos cuantos programas de El Extranjero, pero realmente yo no tenía esperanza de que ellos me aceptaran. O sea, normalmente a veces no confía en el potencial que uno mismo puede tener. Y más específicamente, me llevé la sorpresa de que me aceptaron en Harvard. Para el programa de pre-ley, cabe recalcar, es el programa. No para estudiar en la universidad, la carrera o lo que sea. Es simplemente el programa. Y al igual que Harvard, ellos me dieron alguna ayuda financiera para el programa, de más o menos el 80, 90%. Y a los dos días también me llegó una decisión de un programa de Stanford y el MIT. O sea, es una combinación de ambos. Donde también me aceptaron. Y ya yo estaba súper emocionada, súper no sé qué. Y ya hace unos días me llegó el último, que era como el que más, o sea, era como que el más selectivo. Donde realmente, yo realmente no lo estaba esperando porque Yale es demasiado selectivo y el proceso fue bastante largo de selección. Pero resulta que también me aceptaron con una beca completa. Y ese es presencial allá en la universidad. Por lo cual yo estaré yendo en agosto, que es en la fecha que se realiza el programa, para recibirlo. Más específicamente el programa de Yale es para relaciones internacionales, política, y las personas que les gustan los modelos de Naciones Unidas y ese tipo de cosas. Y ellos buscan normalmente a personas que estén bastante interesadas y que tengan experiencia y estén preparados en el salario. Y pues eso, yo estaría yendo allá en agosto. Miguel, de verdad que sí, un abrazo y un beso desde aquí, porque vemos que tienes una hermosa oportunidad. Y así como él, hay muchos más jóvenes que han tenido la oportunidad y van a tener esa oportunidad de seguir creciendo y expandiéndose hacia otros horizontes, Alejandro. Así es, Reina. Quiero aprovechar este momento para extender también mis felicitaciones a mi querido amigo José Miguel Feliz Cuevas, que está allá en Barahona. De verdad que desde acá nos sentimos bastante orgullosos de todo lo que estás logrando. De esa beca que recibiste en ese programa, que yo estoy muy seguro que próximamente el correo que te va a llegar va a ser de una beca completa para que tú realices tus estudios superiores en cualquiera de esas universidades. Nosotros sabemos el potencial que tú tienes y lo mucho que tú trabajas día a día. No te limites, José, sigue hacia adelante, que tú eres duro. Como son duros tantos jóvenes de acá. Un joven con tanto deseo de superación como lo hay muchos en este momento. Me emociona bastante porque de verdad que sí, que veo que cada uno de los jóvenes que están subiendo están buscando formas de seguir adelante y de no quedarse en el mismo estanque en el cual otros han dicho que nos vamos a quedar. Mira como él dice, Reina, que él no se esperaba, ¿verdad? Que lo aceptaran y sin embargo sí sucedió. Sí, que perdió las esperanzas. Eso nos motiva cada día a no limitarnos, a continuar hacia adelante y sobre todo a tener confianza en uno mismo porque cuando uno hace las cosas bien, con el corazón sano, las cosas para que todo fluya para bien, pues todo va a salir precisamente bien. Estoy muy de acuerdo contigo. Y lo último que se pierde, señores, es la esperanza. Así que grábense eso y no se pierdan esa esperanza, agárrense de ella y cada vez que vayan a hacer algo, digan, yo puedo, yo lo voy a lograr. Y si no lo logran, inténtenlo de nuevo porque en la persistencia es que está el secreto para que lo tengan aquí pendiente. Claro que sí, señores. Ustedes saben que pueden contar con nosotros. Nos pueden enviar todas sus informaciones también a través del correo electrónico conexioneducativard.gmail.com Igualmente nos pueden buscar en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, como Radio Televisión Educativa. Interactúen con nosotros. No le escriban a Reina, señores. Sí, inscríbanos al correo que está apareciendo en su pantalla, conexioneducativard.gmail.com Nos pueden enviar sus videos con relación a los segmentos ópticas de un estudiante, ponte un tema, preséntate y un segmento nuevo que estrenaremos hoy, también nos pueden interactuar por esa vía. Alejandro, pero no solamente para esos segmentos, también tú sabes que nosotros aquí entrevistamos chicos de mucho valor. Así es. Y si usted considera que hay algo que puede mostrarle a muchas más personas, escríbanos, que nosotros los vamos a traer aquí. Sin problema, no. Reina, fíjate que ya Minume eligió. ¿Cómo? Minume eligió, hace unos días Minume eligió, Minume tiene sus nuevas autoridades, tiene su resultado electoral. Ese proceso electoral de Minume fue muy bonito, ¿verdad? Muy llamativo, tú veías esos debates, los candidatos en redes sociales y con sus afiches y todas esas cosas. Sí. Que a mí me gustó mucho y fue un proceso que seguí bastante de cerca, igual que tú. Porque yo sé que tú, nada de lo que tiene que ver con Minume te pierdes. Y fíjense señores que ya Minume eligió. Tenemos aquí a las nuevas autoridades de Minume, los que son electos. Y en primer lugar, tenemos a Shirley Santana Herrera con un Minume de infinitas posibilidades, que es ahora la secretaria general académica por el periodo 2023. También Lisbeth Adames, de Minume que soñamos, es la secretaria general logística para el periodo de Minume 2023. Desde Conexión Educativa, educativa, oye, de que tú. Le extendemos nuestras felicitaciones a ellas dos. Claro que sí. Y a todos los demás competidores que estuvieron participando en esa jornada electoral. El éxito de ustedes es el éxito de Minume. Y el éxito de Minume es el éxito de miles de jóvenes de nuestro país. Oye, qué lindo son los años. ¡Guau! Pero te la votaste. ¡Guau! Lo ensayé en mi casa. Pero mira, yo aprovecho públicamente para extenderle una invitación a esas dos hermosas chicas. Sí. Que yo sé que van a lograr muchísimo. Yo quiero que ustedes vengan aquí. Jeury tiene que contactarlas. Jeury no las va a contactar. Así que Shirley Santana, por favor, te queremos aquí. Y también a Lisette Adams. Lisette. La queremos aquí también. Queremos hablar con ustedes de cerca. Queremos que ustedes nos cuenten cuál ha sido su experiencia y qué ustedes han hecho para lograr lo que están haciendo. Así es. Pero usted no se mueva, que ya volvemos en breve, enseguida, con Conexión Educativa. No te muevas, que ya volvemos en breve. Gracias. Soy Ariana Rosado, estudiante del Instituto Politécnico Aragón. Como buenos dominicanos solemos ir a playas, piscinas o ríos. Entonces les estaré mostrando cómo podemos dar RCP en una persona que está ahogándose. La reanimación cardiopulmonar es una técnica médica de emergencia, en la cual el administrador ayudará a la persona a poder respirar, haciendo compresiones torácicas y respiración boca a boca. Para iniciar con los pasos del RCP, lo primero que debemos hacer es sacar a la persona del agua. Cuando la persona esté fuera, tratamos de ver si está consciente, preguntándole que si puede toser. Y si reacciona, debemos dejarla que tosa sin ayuda, sin darle golpes en la espalda. Luego de esto, si la persona no está reaccionando, iniciamos con el RCP. Lo primero que debemos hacer es verificar si la persona respira. Nos acercamos. Su nariz y vemos si sentimos su aire. O si no, miramos su abdomen al ver si está respirando. Cuando hagamos esto, iniciamos con las compresiones torácicas. Ponemos nuestra palma de la mano de esta manera. Con el talón de la palma de la mano es que vamos a presionar. Debemos hacer fuerza con la otra palma e entrelazar los dedos, pero que los dedos no peguen en el pecho del paciente. Vamos a posicionar nuestra mano en el esternón, que es el hueso, que para que me puedan entender, es el centro de nuestro pecho. En dirección hacia el lado izquierdo, que es donde se encuentra nuestro corazón. Cuando estemos ahí, iniciaremos con las compresiones. Vamos a dar 30 compresiones y luego dos respiraciones. Pero las dos respiraciones boca a boca necesitamos que una persona que sí haya hecho esta técnica la pueda realizar. Si usted nunca ha dado respiración boca a boca y no conoce la técnica, lo mejor es que continúe haciendo las compresiones torácicas. Y por último, va a poner la cabeza del paciente de costado para que cuando el paciente reaccione, el agua pueda salir sin ahogar nuevamente al paciente. Y por último, va a poner la cabeza de costado para que cuando el paciente reaccione, el agua pueda salir sin ahogar nuevamente al paciente. Hombres hacen falta para dejarnos más alto de lo que tú nos dejaste. Corazones que corren con un brillo que reuberece al darse cuenta quién nos representa. Nos representan tus palabras, tus sentimientos, tu alma. Tales palabras se transmitieron tan cristalinas y fuertes como las olas que se rompen y se arman en una inmensa bahía. El eco de estos sentimientos fue tal que aún se quiebran los corazones al escucharte. Y tu alma plantó en cada dominicano una semilla, una semilla que ha de germinar y que dejará implantada la ecuanimidad, el amor y el deseo de ver nuestra nación engrandecerse. Quisqueyano que, al poner los pies en la tierra, logró renacer como un diamante bajo la opresión y desilusión de un país poco conocido y maltratado. Espero en Dios que tus huellas sigan siendo esparcidas por todo el mundo y que sigan siendo parte de tu nación. Y si alguien quiere saber cuál es tu patria, sabrán que hay un país en el mundo que dará la cara por ti. ¡Tan hermosa tu República Dominicana! Cápsulas de Salud No te pierdas esta semana Cápsulas de Salud, donde la doctora Jenny Cepeda nos estará hablando todo sobre la diabetes por Radio Televisión Educativa. Educación sin límites. Luego de una excelente jornada en las aulas, necesitamos un recreo. Pero un recreo deportivo, que será aquí por Televisión Educativa. Así es, ya el deporte escolar tiene su casa. No te pierdas Recreo Deportivo. Muy pronto, por Televisión Educativa. Comunidad Educativa, no te pierdas una nueva edición, edición especial de Conoce Tus Docentes. Esta semana, jueves, 8 de la noche, continuaremos el recorrido para conocer a los docentes de excelencia. Galardonados con el premio Excelencia Magisterial 2021. En esta ocasión, le toca el turno a Loida Eunice Esteves, quien nos contará su vida y obra. Hasta la próxima, jueves, 8 de la noche, en Conoce Tus Docentes. Es la invitación. Cuando la luz verde cambia a amarilla, no cruces. Indica que en breve va a cambiar a rojo y te podría sorprender a mitad de camino. Cruza solo cuando esté en verde para los peatones. No olvides que los peatones también pueden recibir una multa por cruzar el semáforo en rojo. Recuerda, respetar las normas de tránsito nos hace mejores ciudadanos. Cruza solo cuando esté en verde para los peatones. Y el último más de Conexión Educativa. Ay, mi gente, ustedes no saben que yo estuve viendo por ahí. ¿Qué viste? Ah, porque tú ves, tú vives, tú vives mirando todo. Nada de lo que tenga que ver con las Naciones Unidas, yo me lo pierdo. Ah, eso sí, es verdad. Yo soy loca, yo ando mirando y buscando qué pasó por aquí, qué están haciendo allí. Y encontré, Alejandro, que Camila Ledesma, nuestra compañera, estaba por ahí representando en Estados Unidos en un modelo de las Naciones Unidas. Sí, eso pude ver. Y como me enteré de eso, le escribí. Y ella me envió un video que yo quiero que ustedes lo vean. ¿Qué tú piensas de eso? Vamos a darle entonces. Hola, yo soy Camila Ledesma y me encuentro en Future We Want You 2023, una conferencia de modelo de Naciones Unidas desarrollada en New York. En el Sheraton Tangier, donde tuve la oportunidad de visitar la sede de las Naciones Unidas, compartir con personas de diferentes culturas y de todos los países y, por supuesto, aprender muchos. Ha sido una experiencia transformadora que me ha hecho crecer bastante en tan solo tres días de poder y se las recomiendo a cualquiera que desee vivirla. Muchísimas felicidades a nuestra querida amiga Camila Nicole Ledesma. De verdad que ella es una estudiante muy entregada, muy decidida y muy persistente porque Camila desde hace mucho tiempo que viene trabajando en esto de los modelos de Naciones Unidas y en otras actividades. Muchísimos voluntariados. Felicidades Camila. Ay sí Alejandro, me siento muy orgullosa de ella porque hace día la teníamos aquí grabando y mira se lo tenía muy guardadito. Así mismo no nos dijo nada. Pero no te preocupes que yo así mismo me voy a meter en uno de esos y lo voy a tener guardadito y cuando ustedes no me vean aquí, desencuentro ustedes mismos por las redes sociales que yo voy a estar en un modelo de Naciones Unidas. Ay Dios, venga, tú no puedes ser tan cruel. No, me voy a mantener así calladita bajo perfil, me voy a ir, voy a representar el país, si no gano no importa, pero fui y viví la experiencia. Así como Camila Ledesma que dice que se ha encontrado en una muy bonita experiencia y muchas felicidades cariño, tú sabes que te queremos aquí y te esperamos con las manos abiertas. Así es. Reina, tú sabes, hoy es martes. Ay sí. Y yo vi en una agenda por ahí que los martes había algo nuevo. Ay. A partir de hoy. ¿Qué es el secretito? Y ¿qué es lo que tenemos hoy martes? Alejandro, pero tú no sabes todavía. ¿Qué tenemos? Para los martes, mi gente, tenemos el segmento nuevo que estrenaremos hoy, A que esta no te la sabías. Y qué nada mejor que iniciarla con un joven lleno de entusiasmo que nos trae muchísimas curiosidades. Yo no lo voy a presentar, yo quiero que él se presente él mismo. Así que vamos al segmento A que esta no te la sabías. A que esta no te la sabías. Hola, bienvenidos al segmento de A que esta no te la sabías. Soy Samir Peralta y vengo a hablarte sobre algunos datos curiosos sobre el planeta Tierra. ¿Sabías que la Tierra es el tercer planeta del Sistema Solar? Así es, la Tierra es el tercer planeta del Sistema Solar en órbita alrededor del Sol entre Venus y Marte. Eso es a 149.600.000 kilómetros del astro rey. Es el más grande y más tenso de los planetas llamados terrestres y el quinto de tamaño de los ocho que existen. Es además el único planeta hasta la fecha capaz de albergar vida orgánica tal y como la conocemos. ¿Sabías que...? ¿De dónde proviene el nombre Tierra? Su nombre proviene de la antigua mitología romana Terra, encarnación de una diosa primigenia a quien se asociaba la femineidad, la fecundidad y el origen de la mayoría de las cosas. Se la asocia con la maternidad en diversas culturas como la Pachamama de los Inca o la Madre Tierra Occidental. ¿Sabías que la Tierra tiene un único satélite? Así es, la Tierra tiene un único satélite natural al que llamamos la Luna, en órbita a tan solo 384.400 kilómetros de distancia de la superficie. La Luna es el cuarto satélite más grande del Sistema Solar y mide la cuarta parte de la Tierra. Ven, acompáñame a conocer el origen y la formación de la Tierra. El origen de la Tierra y de los demás planetas está en la Nebulosa Solar, un disco de materia remanente de la formación misma del Sol. Se ha calculado que hace 4.550 millones de años ya existía la Tierra, después de un periodo de enfriamiento y constitución de aproximadamente unos 10 a 20 millones de años, cuyo resultado final fue la conformación de las capas exteriores de la superficie terrestre y de la Luna, producto de un impacto entre un cuerpo más o menos del tamaño de Marte con la Tierra hace unos 4.530 millones de años. Luego ocurrió una paulatina desglasificación de la corteza del planeta, que junto al incipiente actividad volcánica, iniciaron los procesos químicos que darían como resultado la atmósfera terrestre. Similarmente, la aparición del agua de los océanos prelude a la vida, se debió a la introducción de hielo y agua líquida en cometas, asteroides y protoplanetas que hicieron impacto en la joven Tierra. ¿Sabías que la Tierra tiene tres formas distintas de movimiento? Así es, son llamados movimientos de rotación, movimientos de traslación y movimientos de oblicuidad. En el movimiento de rotación, gira en torno a su propio eje en dirección oeste-este y demora 23 horas, 56 minutos y 4 segundos en completar un giro. Este movimiento da origen a lo que conocemos al día y la noche, alternando entre la cara expuesta y oculta al Sol. También tenemos el movimiento de traslación, que es la órbita terrestre alrededor del Sol. Tiene un perímetro de 930 millones de kilómetros, a una velocidad de 108 mil kilómetros por hora. Eso significa que una vuelta orbital completa se lleva a cabo cada 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos. A dicho periodo es lo que llamamos comúnmente el año. Y en la oblicuidad, la Tierra se inclina sobre el plano de su elíptica en poco más de 23 grados Celsius y es responsable de las estaciones del año, pues acerca y aleja ciertas latitudes planetarias al Sol. Este movimiento disminuye a razón de 0,47 por año. Hablemos un poco de la atmósfera de la Tierra. La bola de gases que rodea la superficie terrestre, presa de su fuerza de gravedad, se denomina la atmósfera. Se compone de un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y el resto de gases nobles y se extiende desde la superficie terrestre hasta 1,11 kilómetros de altura. Sin embargo, no hay límites definidos de la atmósfera, pues empieza en algún momento a desvanecerse en el espacio. A la naturaleza atmosférica se deben los fenómenos climáticos y la redistribución de la energía térmica, así como la aparición de la capa de ozono, indispensable para la preservación de la vida del impacto directo de la radiación ultravioleta del Sol. Composición y estructura interna de la Tierra. La Tierra pertenece a los planetas terrestres, es decir, que se trata de un cuerpo rocoso y no gaseoso como Júpiter. El cuerpo terrestre se compone de distintos niveles o capas geológicas. Estas son la litósfera, que está compuesta por la superficie, corteza y manto superior terrestres. Es la capa que se extiende desde los cero a 60 kilómetros de profundidad. La litósfera es la capa más fría y rígida de todas. De ello se componen las capas tectónicas. La astenósfera, una capa viscosa sobre la que flota la litósfera, va desde los 100 a los 700 kilómetros de profundidad. El manto se denomina así a la capa entre 35 y 2.890 kilómetros de profundidad, aunque sea una serie de niveles geológicos distintos. El núcleo externo es una capa líquida de materia de bajísima viscosidad que rodea y descansa sobre un núcleo sólido. El núcleo interno, la esfera central de la Tierra, compuesta fundamentalmente por hierro, níquel y porcentajes bajos de azufre y oxígeno. El núcleo total tiene 3.500 kilómetros de espesor. Proporciones de la Tierra. ¿Sabían sobre las proporciones de la Tierra? Vengo a hablarles un poco sobre ellas. De los planetas terrestres, la Tierra es el más tenso, poseedor del campo magnético más intenso y la gravedad superficial más alta, amén de las rotaciones más rápidas. Esto la moldea como una esfera achatada, esferoide oblato, a la altura de sus polos y abultada ligeramente a la altura del Ecuador. Posee una circunferencia ecuatorial de 40.091 kilómetros, un diámetro de 12.756 kilómetros y una masa de 5.973 por 1.024 kilogramos. Acompáñenme a conocer más sobre la superficie de la Tierra. La superficie total de la Tierra es de 510.072.000 kilómetros cuadrados, de los cuales el 70.8% es agua y el 29.2% restante es tierra. El relieve de dicha superficie expuesta es una combinación de montañas, desiertos, llanuras y mesetas. Mientras tanto que la sumergida posee cañones, mesetas y dorsales submarinas, así como profundísimas llanuras avispales donde no llega la luz solar. La superficie terrestre se modifica a lo largo de los años debido al movimiento subterráneo de las placas tectónicas, cuyos pliegues y colisiones generan diversos fenómenos de relieve. ¿Has escuchado hablar sobre la biosfera? Ven y te cuento un poco más. Se entiende por biosfera el conjunto total de la vida orgánica en el planeta, en el contexto de sus emplazamientos físicos, dividida en diversos biomas de acuerdo a su latitud, altura sobre el nivel del mar y márgenes de humedad, se estima que haya empezado a evolucionar hace 3.500 millones de años. La biodiversidad planetaria es muy alta, privilegiando para ello las zonas bajas y húmedas como la selva tropical, mientras que las zonas altas y áridas son poco habitables por vida vegetal y animal. En cada bioma existen diversos ecosistemas, en lo que la vida se ha organizado a sí misma a partir de las relaciones posibles entre seres vivos. La masa total de la vida en el planeta es de más o menos un billón de toneladas de carbono. Y hasta aquí el segmento de A que ésta no te la sabías. Soy Samir Peralta y nos vemos en la próxima. Estamos de vuelta señores. Y miren, miren, no era grabado. Samir Peralta fue en vivo. Así es. Para ustedes. ¿No creen que fue pregrabado? No, no, no. Eso fue aquí en vivo. En vivo. Samir, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Gracias a ustedes por tenerme presente. El día de hoy, un placer. Tú sabes que esta es tu casa. Gracias. Y ustedes van a ver al señor Samir cada martes en su segmento. A que ésta no te la sabías. Así es. A que ustedes no sabían que Samir iba a estar con nosotros. Señores, pero si ustedes quieren ser partícipes, recuerden enviarnos la solicitud a nuestro correo electrónico. Yo quiero saber por qué es. Que a mí me llegan esos comentarios. ¿Y yo cómo le hago para estar, señores? Conexión educativa rd arroba gmail punto com. Mándanos los mensajes. Yo quiero estar, quiero participar. Soy de tal sitio. Nosotros aquí los vamos a recibir. No tengan miedo. Con muchísimo amor y cariño. Claro que sí. Como siempre ha sido. Señores, ustedes saben que en el día de hoy, hoy se conmemora el Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Y esto se celebra cada año para preservar, verdad, lo que es para preservar y promover la conciencia de la diversidad y el patrimonio cultural de la humanidad. Nosotros tenemos un BTR del Ministerio de Cultura de la República Dominicana, hablándonos de un lugar muy conocido de acá, de Santo Domingo. Vamos a ver a continuación este hermoso material. Las alcantarillas fueron trazadas durante el gobierno de Nicolás de Ovando, posiblemente a partir de 1504, cuando el gobernador inició un proceso de grandes construcciones en la nueva urbe fundada por él, tras el traslado de la villa de Santo Domingo a la parte occidental del río Osama. Estas estructuras, verdaderas obras maestras en el suelo de la capital, fueron construidas en varias etapas del periodo colonial, con el fin de canalizar las aguas provenientes del norte de la ciudad y de las afueras. Su tramo visible se extiende desde la calle Isabel la Católica, esquina Restauración, hasta llegar al patio de las Atarazanas, donde se encuentra la salida. Muy interesante información, información sobre todo educativa y entretenida. Eso ya se está volviendo un eslogan mío. Ay, sí. Educativa, entretenida. Sí, claro, pero de verdad muy importante, porque hoy es un día sumamente importante, el día de los monumentos, de los sitios, y acá en la República Dominicana tenemos monumentos, tenemos lugares históricos de mucha importancia, no solamente para nosotros como país, sino a nivel reina, a nivel mundial. Así es, es muy importante. Solamente a verlos. Exactamente. Ay, yo quiero ir a este sitio, yo quiero ir a este sitio porque son muy famosos y son bonitos, y tienen mucha historia. Claro que sí. Reina, tú sabes que Juventud Súperate estuvo como una especie de encuentro muy bonito, te lo cuento aquí, fue una jornada llamada Master Class, con unos jóvenes de los cursos técnicos del Centro de Superación Comunitaria del Distrito Nacional. Un encuentro muy bonito, un encuentro muy interesante, como pueden ver ahí las imágenes en pantalla. No sé si tú habías escuchado sobre esta información, no sé si habías visto en redes sociales, pero sí de verdad que es muy bonito ver cómo Juventud Súperate apoya a la juventud, apoya a los jóvenes de todas las edades. Ay, qué bonito. Oye, pero algo muy, muy chulo, ¿eh? Yo quiero, no sé, Alejandro, necesito salir, ir a ver, a involucrarme en todas esas actividades, de verdad, vamos a salir un día de esto, a ver, que se nos pega. Claro, ¿por qué no? Y de verdad que son cosas muy positivas que nosotros sobre todo debemos resaltar y debemos promover. Y hablando de resaltar y promover, déjame decirte, Alejandro, que vi una información que me impactó bastante. Te impactan las informaciones. Claro que sí. Y es que unos jóvenes ganaron el segundo lugar en una competencia iberoamericana de robótica que se llama Caminante Lunar. Alejandro, y de verdad que quedé súper impactada. O sea, de más de 50 grupos, el de nosotros, de República Dominicana, quedó en el segundo lugar, mi gente. Y déjenme decirles que esto no se gana a base de ver videos o ver cosas. No, hay que fajarse. Hay que fajarse, señores. Hay que buscar. Claro que no, Alejandro. Mira, de verdad que yo quedé muy impresionada. Y mira, yo tengo una información aquí, que se subió a la red de Juventud RD. Ministerio de Juventud. Sí. Y mira, dice que los jóvenes compitieron junto a exactamente 56 equipos de Latinoamérica. Y el concurso buscaba motivar nuevas generaciones y usar la tecnología de comunicación remota. Oye, Alejandro, mira, algo que te voy a decir es que yo necesito que ustedes aquí, ustedes, ustedes estarán encargados de hacernos llegar un robot que ustedes hayan hecho, no sé. Ustedes están encargados de hacernos llegar esos robots. Esos muchachos. Sí. Ay, mi madre. Ahora mismo. Los retos. Ahora, tú creo que te lo traes ahora. No, no, no que nos lleguen ahora mismo, sino que ahora mismo los reto. Porque yo quiero ver uno de esos robots. Yo quiero ver qué ustedes hacen. ¿Qué tú vas a hacer con un robot? No sé. En mi casa. Yo necesito un robot que limpie en mi casa cuando yo no esté. Necesito un robot que me apague las luces y se me olvidaron prendidas. Oye, pero Reina se ha buscado. No sé, necesito. Oye, 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 saco, o sea, tú ya no. Oye, que le apague las luces. Sí, que me apague las luces. O, bueno, por ejemplo, si a alguien se le quedó un aire prendido, que lo apague y todo ese tipo de cosas. Porque como yo veo que los robots y toda esa inteligencia artificial está haciendo un boom en la República Dominicana. Y yo necesito ser parte de ese boom. Yo necesito tenerlo en mi casa. ¿Por qué no? Ay, Dios mío. También, fíjate que las cosas que uno ve, y es que ya ahorita está abudo como las máquinas. Fíjate que en Italia hay, están desarrollando una batería comestible. ¿Qué? Así mismo. Que podría incluso curar señores de enfermedades. ¿Cómo es eso, Alejandro? Tengo la información acá, como siempre. Oye, es un dispositivo que fue creado por científicos del Instituto Italiano de Tecnología. El núcleo del dispositivo está representado por un par de electrodos, se llama electrodos, para que funcione. Y ellos están utilizando dos materiales, dos moléculas, que por el anodo se va a lo que se llama la riboflambina. ¿Qué? La riboflambina. Es comestible. Y uno de los retos que ellos tienen es que la gente de verdad la consuma, porque precisamente la fuente de energía comestible normalmente son dispositivos ingeribles. Y se pueden administrar fármacos similares o son digeribles para el organismo humano. Ellos y yo se están hechos con proteínas, tienen carbohidratos, o sea, es comestible, no le hace ningún tipo de daño al cuerpo humano, pero es una batería. Alejandro. Y podría incluso curar enfermedades con todo el complemento que tiene. Guau. No, 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 señores, de verdad que cada día me impresiono más. Yo voy a tener que ir a Italia, a ver, a alguien que solo haya, no es que me lo voy a tomar, no me voy a tomar de conejillo de India, no, no, no. Pero quiero ver a alguien que lo haga, no sé, para ver qué tal le va. Y si empieza esa persona a volverse totalmente eléctrica. Entonces es que yo soy muy ingeniosa, que mi mente maquina mucho. Mira, de verdad te voy a decir que es una información que me sorprende bastante. Claro que sí. O sea, sin lugar a dudas la tecnología está avanzando de una manera muy significativa. Pero que haya una batería, una batería comestible que sea capaz en un futuro no muy lejano. ¿Tú sabes qué me dio hambre, Alejandro, ahora? Ah, pues te vas a comer tu batería. ¡No! Pero que una batería comestible sea capaz en un futuro no muy lejano, ¿verdad? De curar enfermedades es algo sumamente impactante. Claro que sí, demasiado impactante. No es para nadie un secreto que a mí todo me impacta, pero esto de verdad se está pasando. Señores, recuerden que pueden interactuar con nosotros a través del correo electrónico conexióneducativard.com Pueden escribirle a Alejandro Cabrera por su Instagram. Ese es su usuario, Alejandro Cabrera. Ok. Alejandro, yo quiero venir al programa. Y sí, 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 Alejandro los va a aceptar. Sin problema alguno. Así que ya ustedes saben. Un saludo para la gente exclusiva, lo exclusivo, mis amigos de exclusivo. Reina, a propósito, ¿verdad? Que se me estaba pasando felicitar a todos los locutores hoy en su día. Yo quiero felicitar a Loreymi, a Loreymi. ¿A mi hermana? Sí, claro que sí. Dale sus felicitaciones ahí. Felicitaciones, Loreymi Cabrera. Ella es una joven muy brillante, locutora, que nos da a nosotros mucho, de verdad, pero mucho. Y quiero que también ella reciba mucho de nosotras. Así que un beso, un abrazo y un saludo hermoso para ti. Te queremos muchísimo. Alejandro te ama, pero yo nunca te lo había dicho. Imagínate, mi hermana. Venga, cara. Y sí, felicitar a todos esos locutores en su día. Mira, fíjate que esta mañana estuve con el Wellington de León acá. Lo felicité. Oh, sí, sí. Felicitando a todos los locutores de la República Dominicana y del mundo también. Acá en Radio Televisión Educativa tenemos una cantidad de locutores muy profesionales, muy buenos y que constantemente nos ayudan y nos motivan, ¿verdad? A superar ciertos problemitas que a uno se les dificulta. Claro que sí. Cuando uno está en esto. Que ellos siempre están ahí diciendo, no, sustituye tal palabra. Exacto. Mira, yo. Mejora en esta parte, sí, de verdad. Felicidades a todos los locutores. El año que entra, hago el anuncio acá. Atención, atención país. Nos van a felicitar. Espérate. Nos van a felicitar. Espera, déjame dar la información bien. Vamos, vamos. Atención país. El año que entra nos van a felicitar a Reina, a Alejandro y a Yehuri Paulino también. Que Yehuri vuelve a la televisión. Sí, señores, díganlo ustedes, díganlo ustedes, llámenlo, díganle. Yehuri, por favor, vuelve a la televisión. Yehuri no, yeh, yeh. Yeh, yeh. A él no le gusta que le digan Yehuri, yeh, yeh. El locutor, yeh, yeh. ¿Tú te imaginas? ¿Qué tenemos para mañana? Tenemos algo mañana que tienen los chicos. Tú sabes. Ellos me dijeron, yo vi en unos comentarios que ellos estaban... Mira, yo tengo aquí todo lo que tenemos para mañana. Que ellos estaban esperando con ansia lo del jueves, lo que pasamos el jueves, que es los miércoles. Ah, pero... Está todo listo aquí. Está todo listo. Claro que sí. ¿Sientes tú? No, 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 yo no. Yo nada más tuve ahí detrás de cámara. Esa gente... Tú sabes que son unos profesionales. Esos chicos son brillantes. Mañana tenemos un segmento que a ustedes les gusta muchísimo. Yo quiero que ustedes también se involucren y participen. Yo no les voy a decir el nombre, no tengo que decírselo. Porque ustedes saben que es el segmento de los miércoles. Ay, no, para salirte con los lentes de nuevo. Ah, para que... Tú no desaprovechas ninguna oportunidad, ¿eh? Yo voy a traer unos lentes, yo se los voy a decir desde ahora. Te tengo que regalar uno porque tú me diste uno. No, pero no me los regales porque yo te digo uno, regalame uno porque tú quieres regalarme. Sí, tienes... No, no me comprometas. Señoras y señores, digo, chicos y chicas. No lo voy a poner grande. Vamos, 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 vamos. Chicos y chicas, en estos días, señores, a mí me tiraron unas pelotas de aquí. Las pelotas yo las escondí para que no me vuelvan a tirar pelotas. Ya lo saben. No más pelotas. No más pelotas. Vamos a poner aquí un hashtag. Señores. Hashtag no más pelotas. Señores, esto fue Conexión Educativa hoy martes. Nos vamos a ver mañana por este canal a esta hora. Recuerden que Dios es la clave de todo. Señores, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos veremos mañana. Ya ustedes saben. Bye, bye. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!